Un niño de 10 años fue grabado vandalizando una tienda sin que nadie hiciera algo por detenerlo. El niño se encontraba solo en la sucursal de Dollar General y avanzó por los pasillos destruyendo todo a su paso. La policía de Tallahassee, en Florida, recibió una llamada donde se denunció que un joven había destruido la tienda. La persona que grabó los hechos siguió al niño, quien al darse cuenta que era grabado tomó un paraguas, por lo que la persona que grababa le dijo, si me golpeas con eso, vas a perder la vida. El niño simplemente ignoró a esta persona y siguió destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Cuando alguien le cerró una salida, el niño regresó y tiró más cosas antes de que la otra persona lo tomara de la camiseta y lo sacara de la tienda. Minutos después, la policía llegó hasta el lugar, pero hasta el momento, se desconoce si el menor fue arrestado. Chau! Si me hit me with that, you gon' lose your life. Hey, you hear me? si y 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